El fin de semana vamos a estar con un torneo provincial de Beach Volley, como ya veníamos anunciando anteriormente. Cuenta con dos días. La primera va a ser una parte clasificatoria, que va a ser el sábado. Y bueno, después van a pasar a la siguiente ronda el domingo, los mejores clasificados. Esto va a comenzar a las 9 y 30. Como siempre, le pedimos a nuestra ciudad que se pegue una vuelta, que dé el apoyo. Así como en una oportunidad estuve pidiendo el apoyo de sponsor, que como verán, detrás nuestro hay mucha gente, hay muchos locales, muchas empresas que se han adherido a este evento. Que eso habla muy bien de nuestra ciudad, porque quiere decir que apuestan al deporte. Entonces, bueno, eso también es ayudar un poco e invitar a la gente a que se acerque. El que no conoce, que se acerque a ver de qué se trata para que todo esto salga mucho mejor. A partir de todo el trabajo de la subcomisión y un gran apoyo de nuestro club, como decía Valeria, esta es la segunda oportunidad, el segundo año que se realiza este torneo provincial de Beach Volley. Y como Valeria decía, somos cuatro aquí los que estamos representándolo, pero detrás nuestro hay un montón de gente, especialmente la subcomisión, que ha sabido moverse, que ha sabido recabar información, que ha sabido poder lograr que todos quienes están aquí atrás, representados como sponsor, nos puedan estar apoyando. Es un trabajo que ya se viene planificando desde fines del año pasado, incluso ya con la reserva de la fecha para lograr el provincial, y poder anticiparnos para que este sea un evento que, además de darle al Beach Volley de Arroyito un impulso, también puede hacer para que toda la ciudad lo pueda disfrutar y que el club pueda pasar nuevamente a tener esta disciplina como algo muy importante dentro del voley. Estamos muy contentos, ya que hasta el día de hoy ya hay 12 parejas inscriptas, hay desde Río Cuarto, Generaldeza, Córdoba, tenemos hasta de La Pampa también dos parejas de La Pampa, que eso nos sorprendió bastante y nos agrada también, y como decía bien Adrián, hay que tratarlos bien para que vuelvan, para que se sientan cómodos, y eso es gracias también al club, a los sponsors que nos brindan sus servicios y sus productos para poder darle comodidades a cada pareja que viene a jugar al Beach Volley. Por suerte nos van a tocar días lindos para poder jugar, que ellos se sientan cómodos, el mismo sábado vamos a brindarles cena, el domingo vamos a brindarles desayuno, va a estar muy lindo, va a estar muy lindo. Creo que la gente de Arroyito no se lo debe perder porque después cuando se enteran por el boca a boca, como decía recién aquí la gente de la subcomisión, Adrián sobre todo, el día lunes está el comentario de que fue un espectáculo y dicen cómo no me enteré y no fui a verlo. Es decir, nosotros desde acá y a través de ustedes creemos que los invitamos y hacemos hincapié, vayan que es un buen espectáculo, está todo lo que es a disposición de la gente, todo lo que es el predio del Club Deportivo y Cultural Arroyito. También quiero no dejar pasar la oportunidad porque cumplimos 74 años el 21 de febrero, es decir, hoy estamos cumpliendo 74 años de que nació el Club Deportivo y Cultural Arroyito. Agradecer a las subcomisiones como esta, que se preocupan, que son los que día a día van llevando todas las 12 disciplinas que tenemos este año en el Club Deportivo y Cultural Arroyito. Gracias por ver el video.